Hola amigos, soy Javadev. Continuamos con nuestro pequeño proyecto en el cual os estoy enseñando algunas de las bondades de Photoshop. En este caso, vamos a continuar con el retoque de la cara, que ya está quedando bastante raro de por sí, pero lo vamos a hacer aún más raro. Vamos a ensanchar su tabique nasal por la izquierda, lo cual me va a dar una excusa perfecta para explicaros cómo funcionan las máscaras de capa de forma superficial. En primer lugar, vamos a duplicar la capa actual. Si habéis estado atentos, recordaréis que lo podemos hacer usando CTRL J o COMANDO J. La J es fácil de recordar porque significa JUMP, saltar. Podríamos decir que se refiere a saltar capa, para que hagamos una nueva capa a partir de la actual. Sin embargo, si hacemos eso, nos sale otra vez el mismo nombre con copia añadido detrás. Eso es tan malo o peor como capa 1, capa 2, capa 3. Como os dije, es una buena idea intentar nombrar las capas. Así que vamos a borrar esta capa usando la papelera. Y en vez de pulsar CTRL o COMANDO J, vamos a pulsar CTRL ALT J o COMANDO, perdón, o COMANDO OPCIÓN J en MAC. Esto nos va a abrir el diálogo de nueva capa, lo cual nos permite, antes de nada, darle un nuevo nombre. Así que vamos a llamarlo LICUAR TABIQUE NASAL. Tenéis que aseguraros de que esta capa está encima de las demás. Si no lo estuviera, podéis hacer clic en ella y arrastrarla. Y cuando veáis que hay una marca blanca, si la soltáis, haréis que caiga donde está la marca blanca. En este caso queremos que esté arriba del todo, ¿de acuerdo? Una vez arriba, vamos a volver a abrir el filtro de licuado. Ya sabéis, mayúscula CTRL X o mayúscula COMANDO X en MAC. Y en este caso, vamos a hacer lo que os he comentado, el TABIQUE NASAL. Usamos nuestra herramienta, por defecto, deformar hacia adelante, e intentamos, voy a hacerlo un poco más pequeña, intentamos arrastrar el TABIQUE NASAL más a la izquierda. Ya os digo, esto no tiene ningún propuesto práctico, no pienso que vaya a quedar mejor ni nada por el estilo, pero, como os he dicho, me va a dar la opción de explicaros una cosita sobre las máscaras de capa. Una vez hecho esto, si estáis contentos con los cambios o lo que sea que hayáis logrado, dadle a OK. Y ahora, si quitamos y ponemos la modificación, veis que efectivamente hemos movido su TABIQUE NASAL, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con las máscaras de capa? Bien, como hemos movido el TABIQUE NASAL, también hemos movido el ojo. Y mi idea es que el ojo, a ser posible, se quede un poco más ancho, digamos que detrás en parte del TABIQUE NASAL. Podríamos hacer varias cosas. Como esta capa está encima de la otra, podría simplemente coger la herramienta del borrador, que está aquí, ¿de acuerdo? Y con esta herramienta podemos borrar partes de la imagen, mirad. Si hacemos eso, se borra la capa LICUAR TABIQUE NASAL y se muestra la de atrás, LICUAR CARA. Voy a darle a CTRL-Z, COMANDO-Z en MAC para deshacer. Esto es una modificación destructiva, es decir, destruye la imagen. Y si os equivocáis, ya no podréis volver atrás. Lo cual es una tragedia si lleváis muchas horas trabajando. Recordad lo que os he explicado de guardar la imagen original. Una forma mejor de borrar partes de la imagen sin destruirla es crear una máscara de capa. Para lograrlo, elegid la capa que queráis enmascarar y observad este icono de aquí, el cuadradito con el círculo dentro. Añadir máscara de capa. Si hacéis clic, se añadirá este recuadro blanco alrededor. El blanco significa opacidad, es decir, cuando toda la máscara es blanca, significa que toda esta imagen está siendo opaca. Lo que significa que no se ve nada de lo que hay detrás. Así que la capa anterior no se ve por culpa de esta. Si cojo mi pincel, podéis pulsar B para elegirlo más rápido o clicar encima. Veréis que tengo este círculo que indica dónde voy a pintar. Y tenemos que elegir un color. En las máscaras de capa se suele pintar solo con dos colores, o el blanco o el negro. Ahora mismo toda la máscara es blanca, así que podemos coger el negro. Si aquí no tenéis el negro y el blanco, podéis clicar en estos cuadraditos, lo cual devuelve los colores por defecto, blanco y negro. Y luego, si necesitáis cambiar entre blanco y negro, podéis usar esta flechita o podéis usar la tecla X para cambiar rápidamente. De una u otra forma, quiero que elijáis el negro, ¿de acuerdo? Si pintamos como antes para hacer la prueba, veréis que aquí se ha marcado el negro. Y donde está el negro en la máscara de capa, estamos viendo que se ha borrado parte de la imagen. Y eso nos permite ver la capa de abajo, la de licuar cara, ¿de acuerdo? Control Z. Bueno, no necesito deshacer, porque como os he dicho, esto no es un cambio destructivo. En vez de Control Z o Comando Z, puedo pulsar X, coger el blanco y volver a pintar lo que he destruido. ¿Lo veis? Me he dejado algunos trozos al parecer. ¿De acuerdo? Y ahora hemos vuelto a dejar la imagen como estaba. Pero ¿y si en vez de eso lo que queremos es hacer lo contrario? Es decir, que la imagen sea transparente por defecto y luego que nosotros pintemos de vuelta con el blanco lo que queremos ver. Esta máscara no nos serviría. Así que vamos a borrarla con la papelera. Os preguntará si queréis aplicar la máscara antes de eliminarla. Decirle que no, eliminad directamente. Y en vez de clicar, simplemente vamos a hacer Alt, Click o Opción Click. Lo cual, por defecto, creará una máscara negra. Eso ha enmascarado toda la capa de licuar tabique nasal. Significa que no se ve nada. Directamente estamos viendo lo que hay abajo, que es licuar cara. Ahora, si quiero volver a pintar el tabique nasal de la izquierda, el que hemos ensanchado, tengo que pintar con el blanco encima. Para ver bien lo que estoy haciendo, quiero hacer algo de zoom hacia el tabique nasal. En vez de usar Control más o Control menos, os voy a enseñar otro atajo que es probablemente más rápido. Si pulsáis Control o Comando en Mac, y la barra espaciadora, os aparecerá la lupa. Si hacéis clic, haréis zoom. Ahora bien, sin soltar estos dos botones, si también pulsáis Alt u Opción en Mac, esta lupa se convertirá en el menos para deshacer el zoom. Así que, cada vez que suelto o vuelvo a pulsar el Alt u Opción en Mac, veréis que cambia el símbolo. Si hago clic, me alejo. Si dejo el más y hago clic, me acerco. Bien, estamos más o menos en el zoom que queremos utilizar. Aseguraos de que tenéis elegido el pincel y el color blanco. Y para pintar de vuelta el tabique engrandecido, podemos hacer clic. Pero como veis, el resultado no es glorioso, porque donde hacemos clic con el pincel se ve claramente el rastro. Lo cual es una chapuza. Sin embargo, podemos mejorarlo. Y en el próximo episodio os explicaré cómo. Por ahora, simplemente haré Control Alt Z o Comando Opción Z en Mac para deshacer los cambios.